Sí, la verdad que esta es una campaña, gracias a Dios, muy diferente del año pasado. Yo te diría que son prácticamente contrapuestas, digamos, las campañas. El año pasado fue una de las peores campañas de los últimos 50 años y esta va a ser una campaña que avizora muy bien, teniendo récords productivos. O sea que la verdad que, gracias a Dios, nos ha dado una revancha este año. A pesar, como te digo, que la campaña 17-18 fue muy, muy mala, esta 18-19 viene como para revanchar eso, digamos, gracias a Dios. Seguramente en algunos lugares muy puntuales y sobre todo en zonas más anegables ha producido, no muy lejos de aquí, la zona de Colazo, Carrilobo, esa zona ha producido que muchos caminos, campos o caminos más que nada, se hayan complicado para arribar. Pero en términos generales, las lluvias han beneficiado a la producción en general y por eso te digo, vamos a camino a la producción récord, digamos. Seguramente la zona donde esté incomplicada es un tema, poder llegar. En muchos lugares no hay piso para cosechar y eso hace que tengan que cosechar y guardar la mercadería en un silo bolsa ahí en el campo porque los caminos no pueden acceder al lote y demás. Genera complicaciones, eso es cierto, pero en términos generales la producción va a ser muy, muy buena, digamos. Estamos hablando a nivel país. Ayer estaba leyendo los últimos informes de la bolsa de cereales de Rosario y están hablando de una producción de maíz cercana a los 50 millones de toneladas. Si vos te pones a pensar, hace 3 años producíamos 25 millones de toneladas, o sea, estamos hablando del doble de producción. Y en soja, no sé si va a ser récord total, digamos, pero va a ser una muy buena producción. Se está hablando entre 54 y 56 millones de toneladas de producción. Pensá que el año pasado la producción nacional nos llegó a 35 millones de toneladas. Entonces, la verdad que venimos de un año bastante, bastante bueno a nivel general, a nivel país y creo que eso va a ser muy bueno para todo el país, para todas las economías regionales. Vos sabés que economías como la de nuestra localidad son muy dependientes de este sector, digamos. Hay movimiento de camiones, se vuelca dinero a la economía, a la economía local. O sea, creo que nos va a servir para mejorar un poco la situación. Venimos de, sobre todo el año pasado, de una corrida cambiaria importante, donde eso se llevó, fue mucho precio, una inflación que superó el 40%, o sea que claramente la economía viene y Villa del Rosario no es ajena a esa situación, como todo el país, digamos. Creo que este año esto nos va a servir como para que la economía regional y local mejore un poco. No sé si va a ser para que volvamos a niveles muy buenos de crecimiento económico, pero por lo menos para minorar un poco la situación que venimos pasando, ¿no es cierto? Se empezó cosechando maíz, por allá por mediados del mes de marzo, empezaron los primeros lotes, después hubo un par de lluvias que retrasaron y después ya se maduró la soja, entrando a fines de marzo a abril. Y como normalmente el productor cuando está la soja madura, la trilla, o sea lo primero que trilla es soja y le deja el maíz para después, por una cuestión de que la soja es mucho más sensible a cualquier cambio climático. Ya venimos del ante año pasado, no sé si se acuerdan del tema del temporal, que tuvimos 20 y pico días contemporáneos, que eso asustó mucho a la gente, entonces cuando la soja está hay que cosecharla. Es una planta mucho más sensible a que cualquier condición ambiental la pueda afectar para perder productividad. En cambio el maíz tiene un poco más de resistencia a estos vaivenes climáticos, digamos, al maíz en pie. Entonces por eso hoy te diría que el 95% de los cámarines que están entrando a la planta son de soja y ahora un 5 o 7% de cámarines que son de maíz, digamos, porque son los pocos lotes que se están cosechando. Una vez que pase el furor de la soja, que yo calculo que va a ser ya promediando el mes o finalizando el mes, se va a volver a maíz, digamos. Si llueve y hay una lluvia de un día, dos días y corta y después limpia, no hay ningún tipo de inconveniente. Lo que no tendría que pasar es un tipo temporal, como te decía la campaña no pasada, la anterior, donde ahí complica bastante la situación. Pero si sigue así, llueve y limpia, ningún inconveniente, se puede avanzar bien, no vamos a tener ningún tipo de pérdidas productivas y la verdad que hoy, se puede decir desde que arrancó la campaña hasta ahora, el clima se ha portado excelente con nosotros. En términos de producción, de productivos, digamos, un año excelente, te diría. Así que la verdad que, por lo menos, fue una de cal y una de arena respecto con el año pasado. Así que, bueno, creo que eso está bueno y me parece que vamos camino, como te decía, a una producción récord. Gracias.